Nos encontramos en esta mañana en el hogar de Silvina Conte, que muy amablemente nos ha recibido, porque tiene algo muy importante que decir, un descargo, un reclamo, y bueno, queremos escuchar obviamente de qué se trata. Sí, buen día. Quería contar lo que me pasó y más que nada para alertar a los demás docentes o todos los que tengan una cuenta sueldo, como tenemos los docentes, yo tengo mi cuenta sueldo en Banco Provincia, donde el 17 de junio encuentro cuatro movimientos de pago fácil, donde me sacan más de la mitad del sueldo, que era lo que tenía a esa altura del mes, para poder llegar a fin de mes y para poder pagar todos los vencimientos de fin de mes que tenía. De esa cuenta, la tarjeta la tengo yo hace un año y medio, desde que comenzó la pandemia, que la tarjeta se me rompió, la tengo en mi poder, la tarjeta rota, o sea que no entiendo cómo pudieron haber sacado datos, nadie me llamó, no di datos a nadie. Así que el martes realizo el reclamo en el Banco Provincia, me toman el reclamo, me dicen que, bueno, el banco se toma su tiempo para investigar, no saben decirme cuándo voy a tener una solución, una resolución, y si esa resolución va a ser favorable o no. Que son cosas de todos los días, estos reclamos como el que hago yo, que no soy la única, que es algo que pasa, que eso me alertó más. Y bueno, me habían quedado 4.000 pesos en la cuenta, esa noche entro al home banking porque digo, me voy a transferir a la otra cuenta sueldo que tengo, los últimos 4.000 que me quedan, no vaya a ser cosa que también me desaparezca. Encuentro la cuenta bloqueada, por lo tanto, al otro día, vuelvo al banco, me explican que la cuenta sueldo la tengo bloqueada para débito, que sí voy a cobrar el sueldo ahí, pero no puedo sacar, la bloquearon justamente para que nadie saque, ya que me retiraron todo el dinero, que no me retiren más. Entonces, bueno, me vuelven a decir lo mismo, que fecha no hay, que no se sabe cuándo puede resolverse esto. Y el viernes vuelvo al banco para hablar con el gerente, para ver una solución. Creo que tenemos la cuenta sueldo, no es un banco que uno elija, somos empleados públicos, Dirección General de Escuela, nos abre la cuenta Banco Provincia, y creo que el banco tiene que tener un respaldo o una seguridad de que si al banco le hackean las cuentas, ya estamos en peligro, porque si una cuenta sueldo del Banco Provincia es hackeada, creo que estamos mal. Bueno, me atiende la subgerente y me explica lo mismo, me da impreso que el reclamo ya está, que hasta el 7 de julio, como fecha probable, puede demorarse más en ver la resolución, que el banco investigue, y que el banco como solución me puede dar un crédito, el cual puedo cancelar cuando recupere mi dinero. Por supuesto dije que no, porque para pedir familiares, amigos, y no cobran intereses, el banco me va a cobrar intereses. Así que bueno, después de eso hice las denuncias en la comisaría local, para que pase a la fiscalía, porque es un robo, y también en la oficina de defensa del consumidor. Y ahora a la espera de que se resuelva, y la verdad que quería alertar, porque, o sea, nadie sabe, es un robo en silencio, nadie te pide ningún dato, vos no sabes, solo tenés que ver los movimientos. A mí me sacaron todo el dinero, pero para que estén atentos, porque tal vez te van sacando de a poco, y a lo mejor hay gente que no controla los movimientos, o que por ahí no lleva bien en cuenta el saldo, y tal vez le está faltando plata y no se da cuenta. Bueno, Silvina, esto obviamente es terrible, pero digo, como para pasar en limpio de manera llana. Vos fuiste a cobrar, la plata no la tenías, hiciste el reclamo, y lo que te ofrecieron fue sacar un crédito. Exactamente, sí. Yo entré, en realidad entré al home banking desde la computadora, porque de mi computadora personal, que es la única donde entro al home banking, donde no tengo la cuenta, la clave guardada, cada vez que entro pongo la clave, y ahí me di cuenta que no tenía el dinero, ni siquiera podía ir al cajero porque la tarjeta la tengo inutilizada. Entonces, y bueno, y sí, me dijeron que del banco la única solución es un crédito, que no me parece la más apropiada cuando a uno le quitaron todo el dinero. Exacto, eso, bueno, la solución, más que una solución, eso me dio una vergüenza, porque digo, vos el crédito después tenés que pagarlo, o sea que vas a tener una deuda que no querías tener por algo que no hiciste. Vos hablaste de algo importante. Vos en ningún momento ni recibiste un llamado, porque puede haber sido una estafa telefónica, digo, un llamado, un pago donde dejaste tus datos, eso vos tenés bien registrado de que vos nunca diste los datos de la tarjeta. Exactamente, a nadie y tampoco es la tarjeta que uso, porque de la otra cuenta sí voy, pago con débito, porque, a ver, uno tenía entendido que lo más seguro es tener la plata en la cuenta sueldo, me manejo siempre con débito. Tengo todo cargado en la cuenta DNI, que la tengo en la otra cuenta, pago todos los servicios. Entonces, esa cuenta tiene más movimiento con la tarjeta, que por ahí vos podés pensar, no sé, la duplicaron, el número me lo copiaron, los post, tantas cosas que por ahí, pero de esta cuenta, cuando bajaron los movimientos se ven que lo único que yo hacía era transferencia a la otra para poder pasar el dinero. No tengo tarjeta, es muy raro. O sea, quiere decir, digo, que de las dos cuentas que tenés, justo de la que te falta la plata es de la que no tenés movimiento. Exactamente, así mismo, así. Bueno, Silvina, esto también, digo, ¿por qué te atiende la subgerente y no el gerente? Porque me dice que el gerente está del otro lado, es decir, tiene la oficina del otro lado, yo soy la subgerente y me atendió ella. La verdad que no sé por qué no pude hablar con el gerente. Y lo peligroso de esto que te dijo es que, ¿qué están acostumbrados? ¿Qué es algo que pasa todos los días? Sí, así me dijeron, cuando me tomaron el reclamo me dijeron eso, que esto es algo que pasa todos los días, como, no sé, a lo mejor para los empleados del banco es normal, pero para uno no es normal, para el que le pasa y le toca no es normal, uno trabaja, necesita del sueldo y no es normal que se lo saquen. Entonces no me parece normalizar una situación así. Y además de esto, ¿no te da una explicación de por qué tardan tanto? Porque uno cuando va a colar el sueldo lo necesita hoy, lo necesita ya, es para comer, para pagar las cuentas, bueno, para lo que hacemos todos. Digo, ¿no te da una explicación de por qué tarda tanto algo que es un reclamo legal y que les pasa tan seguido? No, que el banco se tome ese tiempo. Es más, la subgerente me dijo, yo no puedo volver a cargar, volver a hacer reclamo porque ya el reclamo está, ahora hay que esperar. La verdad que es un poco indignante porque realmente estas respuestas no, y si sobre todo les pasa siempre, les pasa seguido, ¿por qué no lo solucionan? ¿Por qué no hay algo que puedan solucionar para que esto no vuelva a pasar? A mí me parece que sí, que tendrían que tomar en cuenta, ver, fijarse, si el sistema operativo del banco está fallando porque se lo están hackeando, están hackeando las cuentas sueldos, que cuando fui a hacer la denuncia también me dijeron lo mismo, que no era la primera, que eran varios docentes y también empleados de otras empresas. Entonces parece que las cuentas sueldos no es la primera, la mía, que le está faltando dinero y no podemos normalizar las situaciones porque estén mal, porque sean de todos los días normalizar lo que está mal. Los gerentes o los encargados del banco de aquí de nuestra ciudad seguramente tienen jefes que a lo que supongo yo deben girar todo este tipo de reclamos. Digo, ¿esto depende estrictamente de ellos, no depende estrictamente de ellos? La verdad que ahora del Banco Provincia Central, por lo que me dijeron ellos, como que ellos elevaron el reclamo y bueno, tienen que esperar que el Banco Provincia Central sea quien dé la resolución. Y en esta respuesta, ¿vos encontraste como un interés en tu reclamo o es más bien, bueno, lo que digan ellos, tenemos que esperar y listo? Sí, exactamente. Yo elevo el reclamo y veremos qué dice el Banco Central. Esa fue la sensación y fue la respuesta realmente. Bueno, Silvina, lamentamos realmente, no solamente que te haya pasado a vos, sino que le pase a mucha gente, porque realmente en los tiempos que corren no está bueno que uno vaya a cobrar su sueldo y no lo tenga. Así que realmente esperemos que haya una solución que la va a haber, pero que sea más rápido que lo que te dijeron. Exactamente. La verdad que el dinero uno... Ahora está bien, ya está. Uno paga lo que puede y se maneja como puede hasta donde llega. Pero el dinero uno lo necesita, trabaja ese sueldo y en las épocas que corren justamente donde sabemos que económicamente todo está mal. Silvina, por último, ¿no se puede evitar esto? Por ejemplo, vos decís, bueno, yo quiero alertar a todos los que tengan, a los docentes, a todos los que tengan cuenta sueldo. ¿Cómo hacen ellos, en este caso, que vos alertás para que no les ocurra? ¿Hay alguna forma? ¿Pueden cobrar antes? Digo, ¿cómo pueden evitar que les falte el sueldo? Mirá, lamentablemente si esto es así, lo único que pueden es controlar y para poder denunciar después, porque no tenés forma. No tenés forma de... Entrás a la cuenta un día y tenés el dinero, entrás a la otra y no tenés más y no hay forma de... Sí, de estar atentos al menos para denunciar si te están sacando y capaz no te diste cuenta. Realmente es una locura, Silvina. Muchísimas gracias y ojalá que no le pase a nadie más y que se solucione muy pronto lo tuve. Muchas gracias a ustedes y bueno, tratar esto de informar y de que por lo menos estemos todos alertas. Gracias. Gracias.